Entre lecuates queridos, que los tragos calman penas Mientras que la muerte llega, hay que sacarle faena Gozaremos de la vida, bailando con las morenas Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo Yo vengo a pedir favores, ni de gorra me mantengo Lo que les diga borracho, bueno y sano lo sostengo Un infeliz sentimiento, es el que ahoga mis penas Porque la ingrata que quiero, me ha traicionado a la buena Que se me sirva cerveza, para calmar esta plena Los albañiles son hombres, que usan la cal y la arena El ruido que ellos se cargan, es pura plata que suena Son de la tierra bendita, la de la virgen morena Y no se agüiten muchachos, quieran luchar al de acero Hay que gozar de placeres, aunque el mundo es traicionero Que vivan los albañiles, que saben rolar dinero